Siempre decía, de película, y cantaba, por ejemplo... Canto tiempo disfrutamos el tema Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también ¡Sabor! Entonces, de repente, yo hice esta versión, ¿no? Hacemos una versión con timbal Hacemos una versión con timbal para el amigo campeón metida ¿Está escuchado? Este, 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 este ¿Tienes un disco en mi en tu casa? Ok, para ti, papá, yo nunca la toco, pero... Te la voy a tocar, te la voy a tocar Te la voy a tocar Ok, vamos a hacer una versión, una versión allí de chuchumeca No sé qué cosa es, pero tú entiendes, tú entiendes ¡Que la voy a tocar! E, papá Entonces, de repente, sería más o menos, pero el mismo sería... E... No, no, no ¡Ahora va a tocar! ¡Ven! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡E, eh, eh! ¡Bajo, bajo! ¡Pimbal, simbal, simbal, simbal! ¡Eso! ¡Eso, simbal! Enredito, luego sería una... un saboco. Vamos a hacerle un poquito de coro saltero, voy a hacer con unos tiros y que se aguda, para cantar más a la vez. ¡Los se van! 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 ¡Los se van!